Y desde Oaxaca, para los estados fronterizos, suena el grupo Arrasante Y desde Oaxaca Y síganle zapateando, síganle zapateando, bonito, bonito Y de las chilenas originales, el grupo Arrasante, se llama Caminos del Campo Y de las chilenas originales, el grupo Arrasante, se llama Caminos del Campo Y seguimos recordando nuestra tierra, con un mezcalito Y nos fuimos Bailando Bailando Bailando